¿Qué onda mis chingones? ¿Cómo están? Excelente tarde, aquí su amigo Manuel Carmona El Carpilmeme, miren Les compartimos este closet Que acabamos de entregar Aquí lo que vamos a hacer Va a ser un escritorio Pero es curvo Así que ahorita les voy a mostrar Como yo saco la curva Para trazarla a mi material Y ustedes tengan como referencia Este trabajo Por si llegan a necesitarlo Aquí está su chingón Para enseñarles Y lo que necesitamos aquí Es primero un MDF de 3 milímetros Pues para poder darle la vuelta Ok Allá tenemos, es así como viene A 244 Y ahorita cortamos Una tira de madera En ambos extremos A corte 45 Ya si ustedes necesitan otro corte Ahí lo van regulando Pero esto nada más es como Un sostén Para mantener nuestra pieza Y no se mueva Entonces ahorita les enseño Miren ya colocamos nuestra tira Aquí no es No tiene que ser preciso Nada más la tira es como para mantener La curva Entonces a ver Dani Preséntala ahí Mantenemos así Mantenemos así nuestra curva Y ahorita vamos a cortar unos tirantes Para seguir La forma curva Vamos a dar a eso Miren por ejemplo Aquí se nos empieza a abrir Nuestro triple eye Y lo que vamos a hacer Es colocar igual forma Una tira La presionamos hacia la pared Marcamos con el lápiz Ese ángulo Y cortamos Y atornillamos Para que no se mueva Y así sucesivamente Hasta que nuestra tira Ya quede A la forma que necesitamos Miren ahí Ya colocamos El primer tirante Y ahorita estamos colocando Este segundo tirante Colocaremos dos más Este y aquí Ya colocamos todos los tirantes En su lugar Y es así como nos queda Ya nuestra plantilla Ahí está Ya no se mueve Bájenme Por favor Ahora sí vamos a trasladar Ya nuestro trazo A nuestro MDF De 3 milímetros Ya comenzamos a trazar Nuestra curva A nuestra plantilla Y pasamos a cortar No se ve nada Acabamos Ahí está Miren ya cortamos Nuestro MDF Y ahorita lo presentamos Todavía hay algunas partes Que hay que rectificar Aquí hacemos unos cortes Y unos cortes Pero con esta plantilla Es más que suficiente De igual forma Cuando traigamos El escritorio Pues vamos a traer El Escochevre Para irle Rebajando Y ya nos quede Chingón Bien pegado Bien pegado A la pared Pues ese fue El Carpintip Del día Mis chingones Me despido Su amigo Manuel Carmona El Carpipmeme Y nos estamos viendo En un próximo video Saludos Hoy No El Carpipmeme El Carpipmeme